Adiós 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 ¿Qué es esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Significa! ¡Gracias! ¡Felic Gustavo! ¡Hejey! ¡Hasta la vista! Remember to stay seated until the boat is reached the desk and gather your belongings and exit to the right ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!